En el barrio Las Nieves de la Comuna 4 de la ciudad, la comunidad no soporta la inseguridad generada en el sector por la presencia de consumidores de alucinógenos. Todo el mundo tenemos que estar con la puerta cerrada. ¿Por qué? Porque llegan otras personas distintas y llegan a atracar, a robar. Si usted de pronto va en la moto y la ven sola y de pronto ve que lleva el celular o algo, la alcanzan y la roban. Ese es un problema que nosotros no sabemos ni cómo vamos a, cómo las autoridades nos ayudan a resolver. De verdad que esto ya se pasó de castaño oscuro. Entonces en ese sentido sí, los muchachos, aquí hay mucho consumo. Aquí en este sector hay mucho consumo. Ya esto es, mejor dicho, ya esto es un, como le dijera, un marihuanómetro. Igualmente la ola de robos en este sector se ha disparado creando en los vecinos el lugar de impotencia ante el accionar delictivo. Ya temen pasar por seguridad, por muchas inseguridad, que se ha visto personas con cuchillos persiguiendo a otros, se han visto con palos. No sé si es que algunos agreden, intentan atracar a las personas y las personas tienden a defenderse. El sitio también se ha convertido en un auténtico basurero. Es que aquí tenemos un problema que se ha venido agudizando en el barrio Las Nieves, detrás del colegio El Castillo. Es el basurero que, pues se dice basurero porque de nuevo se volvió a ser un basurero. Esto era un jardincito que los vecinos habían hecho aquí, en este sector, pero una obra que hicieron en el colegio El Castillo. El llamado de los habitantes del barrio Las Nieves va dirigido a las autoridades para que se brinden las garantías de seguridad en este lugar que desea vivir en paz como lo era en el reciente pasado. Gracias. Gracias. Gracias.